Buenas, hoy vamos a dar un pasito más en la formación de este pino Thunberghi. Bien, como veis, la segunda brotación, pues ya a las fechas que estamos, primeros de septiembre, pues ya está toda abierta y además que ha brotado con bastante fuerza, emitiendo muchos brotes. Lo que vamos a hacer hoy es darle algo más de curva al tronco y también ver los posibles diseños. Está bastante flexible en esta época. También es por lo que es interesante curvarle en verano, aunque tiene también sus inconvenientes porque la sabía está circulando y no es lo más adecuado. Pero también para este tipo de torsión ganamos en flexibilidad, que es lo que buscamos. Uno de los posibles diseños sería eliminando estas ramas de arriba y esta otra que sale hacia abajo y quedarnos con las ramas, con estas ramas. Y ahí pues empezar a formar ya la copa del árbol. Como os digo, siempre bajando, bajándolo un poquito más para reducir la altura del árbol. Y hacer un pino tamaño pequeño. Es con la ayuda de una brida. Ahora, vamos, para esto no es necesario usar alambre. Además yo creo, creo, vamos, en mi opinión, no sé si será la acertada o no, pero creo que con la brida sufre menos el árbol al hacerle la curva esta que queremos. En este caso no siempre nos vale usar una brida para eso y si es necesario el alambre. Si os fijáis, la rama que crecía hacia abajo ya se la he cortado. Y veis, otro de los posibles diseños era con estas dos ramas, pues, hacernos una trasera y con la de arriba, pues, 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 formar, ir formando ahí, pero, no sé, me sigue convenciendo más esta otra opción de quedarme con esas olas como continuación del tronco, siguiendo el movimiento que tiene, que le estoy dando. Es este también, podría ser el frente, que como veis, también podríamos quedarnos con este frente. No sé, vamos, eso ya lo iremos estudiando poco a poco. Y, bueno, pues, como os digo, vamos a aprovechar ya también que estamos haciendo este trabajo a limpiarle algo las agujas, sobre todo las que sale de hacia abajo. Vamos a ver, aquí también estaba viendo que le podía meter una brida para bajar toda esta parte, aún más. Pero antes, a ver si nos da un poquito más de luz, despejándole, despejándole algo las, las, las acículas, las acículas viejas, ya os digo, sobre todo las que crecen, las que crecen hacia, hacia abajo. Quitamos un tocón seco que tiene aquí, vamos, está totalmente seco y no va, no va a brotar resina ni nada por el estilo. Veis, todas estas agujas. Las corto con la tijera para no correr el riesgo de arrancar ningún brote. Aunque seguramente, vamos, hay que quitarles, hay que quitarles bastantes, bastantes brotes de los que, de los que tiene, porque ha echado un montón. Pero vamos, ahora no es el, no eres, ahora no es el momento. El quitarle estas agujas, bueno, algunas están ya feas y también nos va a ayudar a definir un poquito más la forma de nuestro árbol y verlo un poquito más, más acabadito. Este material, como veis, es, es económico. No sé si salían por 35 euros o una cosa así, salía el, el árbol. Y en poco más de un año, pues veis, ya veis que podemos conseguir unos resultados bastante, bastante aceptables. Hacernos con un arbolito, pues, pues bastante, bastante majo. Esta próxima primavera le va a tocar trasplante, que está en la misma maceta en la que vino de, de vivero. Y antes de que se, se endurezca más el cepellón y demás, pues, es conveniente hacer un trasplante. Pero vamos, que tampoco, como veis, tampoco ha sido lo prioritario. Lo primero, pues, fue eliminar toda la cantidad de ramas que tenía y de, y de brotes que no nos servían. Y quedarnos, pues, con unas, con unas pocas para, con ellas, pues, comenzar la formación de, la formación del árbol. Veis, parece que no, pero ya se le nota, no sé, ya le da un aspecto un poco más, más acabado. Además, al estar feas, esas agujas, pues, tampoco daban un aspecto muy bueno. Ahora las que, las que tiene son todas nuevas, salvo estas largas que, que veis por aquí. Y me sigue convenciendo más, eliminando estas ramas, pero que vamos, que ahora no se las, ahora no se las voy a quitar. Es que si la traigo para acá, se cruza, se cruza con, con el tronco. Y está lo mismo. Es que con esta, queda una continuación, en mi opinión, muy, muy chula. Quedándome solamente con, con, con estas, con estas ramas. No sé, me podéis poner también vuestra opinión en, en comentarios y a ver lo que, lo que haríais vosotros. Vamos a intentar bajar un poquito más. Entonces, siempre poco a poco, vamos, conviene ir cerrando la curva poco a poco, no de golpe, porque corremos el riesgo de que el tronco se quiebre. Aunque ahora jugamos con esa ventaja, no, que os comentaba, que en verano, pues es, en los pinos es bastante más flexible, el tronco y las ramas. En esta época que luego, luego en el invierno se vuelve más quebradizo. Se vuelven bastante más quebradizas y corremos el riesgo de, de, cargárnoslo. Ahora también, vamos, lo hacemos, pero con muchísimo, con muchísimo cuidado. Esto no se lo voy a cortar de momento, porque seguramente que le cierre, que le, que le cierre aún un poquito más la, la curva para hacer bajar, eh, la copa, como si dijéramos de, del árbol. Para que quede más, más baja, aunque también, vamos, habrá que, a la hora de trasplantar, habrá que modificarle el, el ángulo de plantado. Y lo, lo inclinaremos hacia la, hacia donde está ahora la copa, es decir, hacia la izquierda, según estamos, según lo estamos viendo ahora en la, en la pantalla. Sigo dándole vueltas, pero vamos, estas ramas seguramente que irán, que irán fuera este invierno. Como veis, el tamaño de la aguja, eh, de esta segunda brotación, es bastante, bastante pequeño, que al fin y al cabo, es lo que queremos conseguir junto con, con, con la creación de, de ramificación y de, y de brotes nuevos. También conseguimos, pues, el que la aguja, eh, crezca mucho más, mucho más pequeña, ya que el Thunbergi suele, la aguja la suele hacer bastante larga. Veis, este frente tampoco me disgusta. No sé qué tal lo veréis. Con las manos os, os, os tapo, veis, ahí abriríamos un poquito la copa. En fin. Todavía queda, para que corte esas ramas, así que, de momento, lo vamos, lo vamos dejando así. Estoy valorando, la posibilidad de ponerle una, una brida más hacia, más hacia adelante. Ahora, en cuanto terminemos con las, con las acículas, vamos a ver esa, esa posibilidad, si se puede, si se puede hacer para mejorar, para mejorar el, este, vamos a llamar primer diseño del árbol. Aunque, vamos, este material, cuando, cuando lo compramos, eh, ya viene con, ya viene con curvas, ¿no? Ya suelen venir, ya bastante, bastante apañados. Ahí, este frente, o el, o el otro, si es que, creo que cualquiera de los dos, eh, 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 valdría. Y esto, como os digo, igual, colocándole una brida, eh, aquí, hacia la parte de adelante, conseguimos, eh, bajar más, lo que sería la, la futura copa del, del árbol. Bueno, pues vamos a, vamos a probar, a ponerle otra, otra, otra brida. Eh, la pasaremos por el mismo sitio que, que esta, yo creo, que esta otra que le hemos puesto. Eso sí, ahora para esta parte voy a usar una más, más, más estrecha. No tan aparatosa, porque también es más, es más fino el, 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 el grosor. Y es que es más, yo creo que eso lo voy a poner, eh, en vez de por el tronco, en la base de la, de la rama. Para así, matar dos pájaros de un tiro. Bajo, bajo el tronco, aún más, y también la, también la salida de la, de esta rama, que sería, la que vaya a ser la, la principal. Siempre, bueno, que me quede, nos quedemos con el diseño de, de, de eliminar, de quedarnos solamente con las ramas estas que continúan el, el movimiento del tronco, que va a ser lo más, lo más probable. ¿Veis? Con la, con la, con la brida va a bajar rápido el movimiento, mucho cuidado, tenemos que tener, eso sí. Y ya ha bajado. Ya ha bajado bastante, además. Tensado, se ha destensado al bajar, de la parte de adelante se ha destensado la, la, la de atrás, con lo cual, también hemos logrado cerrar, aún más un poco la, cerrar la curva. La vuelvo a tensar porque es que se había quedado, se había quedado, se había quedado un poco suelta. Pues con eso, otro poquito más que, que lo hemos bajado. Y aquí rezando de que no, de que no, no se quiebre por la, por la curva, que ahora mismo la, la parte que está aguantando más, más la tensión. Bueno, pues así, así lo vamos a dejar por hoy. Pues como siempre agradeceros vuestro apoyo, un saludo y hasta el próximo vídeo.